hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de cast bandicoot déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez estamos en ratón o no ahora el cual después de temple ruins ese fue bastante difícil ahora vamos a ver dónde para este vámonos a ver y está peligro el puente hay que andar con mucho ojo otra vez bueno seguimos salto salto ok el cerdo puede estar fastidiando en serio espero más cierto bueno el secreto es burlar al cerdo no creo que lo hice demasiado pronto ahora sí podré pasar no 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 esperemos ese camino no me va a dar un vamos ahora sí checkpoint y vida bueno 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 vaya fail listo listo salto cuidado 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 y si otro checkpoint disculpe la breve interrupción algo se me salió de las manos pero bueno no pasa nada sigo 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 feileando bien fuerte sigo feileando como los buenos salto 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 me la estoy jugando listo me la estoy jugando bueno salto 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 y y y y y y ¿Qué pasa? 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 El puente roto es bastante difícil ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?